Nosotros hemos, mi reportera habló con Richard Acuña hace unas horas y creo que ha hablado con ella por especie de una hora. Una hora donde nosotros definitivamente este programa no va a poder pasar todos esos audios porque además yo prefiero que las defensas, las personas, la ejerzan cara a una cámara y con las pruebas necesarias y sustentando cada una de las cosas. Además, él no puede defenderse de algo que todavía no sabe de qué es porque él no tenía conocimiento de qué cosa íbamos a hablar en este reportaje. Pero yo estaba leyendo varias cosas. Tú antes de embarazarte, porque tú lo conoces y después de un tiempo reciente embarazas, y embarazada tú cuentas que tu embarazo lo pasaste muy mal. Antes del embarazo le habías perdonado a él una infidelidad. Y cuando estabas embarazada te enteras que Richard Acuña estaba saliendo con una conductora de televisión de un canal de la Universidad del Papá. Y esa relación, tú embarazada, esa relación termina, pero tu relación con él se vuelve... Tormentosa. Horrible. Horrible. A partir de ahí, ¿tú crees que las cosas cambiaron? Sí, sí, completamente cambiaron. Yo me sentía totalmente minimizada. De por sí una mujer cuando ya perdona una infidelidad, se hace más chiquita, por así decirlo. Ya no tiene la misma fuerza, ya de por sí no se quiere tanto como se quería, porque cuando uno se quiere manda a volar a quien sea. Pero yo en ese momento tenía una hija y a mí me criaron con los valores de que si tú tienes una familia y una hija, tú luchas por tu familia. Es lo que yo intenté hacer por dos años estando con ella con mi hija. Pero cuando estabas embarazada y te enteras de ese amorío, te enteras supongo que tenías pruebas de eso, pero vuelves a vivir junto con él. Sí, en ese momento estaba viviendo con él. ¿Le perdonaste esta infidelidad también? Sí. ¿Y cuando nace tu hija las cosas mejoran? No, la verdad no mejoran. Yo tenía una constante lucha con él de sentir que a mi hija le daba la misma estabilidad que a sus otros hijos. En sí es un tema que respeto mucho a tocar porque siento que al final son todos niños y son hermanos de mi hija, pero yo sentí una gran diferencia a comparación de lo que yo veía como actaba él con su otra familia. Y me sentí totalmente minimizada y sentí que yo tenía que estar en constante lucha con él para que entienda que mi hija tenía derechos y los mismos que los demás. Y creo que para una como mamá sentarse a tener que hacerle entender al propio papá de tu hija, que tu hija los merece, si yo en mis posibilidades pudiera darle cinco castillos a mi hija, intentaría dárselos porque uno le trata de dar a sus hijos lo mejor que puede. En el caso de él yo no podía hacerlo entender.